Bonus Drag ¿Has visto por la calle o en tu celular ese cuadrado con símbolos raros que parece un laberinto? Ese cuadrado se llama Quick Response Code o como todos le llaman QR. Quédate en sintonía con nosotros que hoy te explicaremos qué es, cómo se usa y un poco de su historia. Aunque no lo creas, los QR son la evolución de los códigos de barra que vemos en cualquier empaque de comida o de productos. Pero los antiguos códigos de barra no podían albergar mucha información y en especial caracteres japoneses o como la gente de Japón los llaman kanjis. Es por eso que en los años 90 la empresa japonesa Denso Wave, que era una empresa subsidiaria de Toyota, busca una forma de crear un código que permita guardar mayor información. Tras año y medio de pruebas en 1994 se logró lanzar el primer código QR que almacenaba hasta 7000 caracteres y se leía mucho más rápido que los códigos de barra normales. Originalmente este código permitía a las compañías automotrices tener un mejor control de productos dentro de las empresas, pero no solo se quedó ahí. Estos códigos aportan mucha ayuda que se volvió indispensable en la sociedad japonesa y se comenzó a utilizar en cualquier actividad. No solo sirven para poder clasificar información dentro de una empresa, sino que también pueden llevarte a un sitio web, descargarte información de algún producto, promociones o hasta permitirte usar la app de WhatsApp web o agregar a tus amigos en TikTok. Para poder usar un código QR es muy simple. Algunos teléfonos ya tienen incorporados la función de lectura, por lo que solo deberás entrar a tu menú de teléfono y acceder al lector de QR que activará tu cámara de celular. Enfoca el código QR y el celular identificará qué elemento está guardado. En caso que tu teléfono no cuente con esa opción, tanto en iOS como Android podrás entrar a su tienda de apps y utilizar cualquier app gratuita de lectura de códigos QR para leerlos. Solo bastará entrar a la aplicación y enfocar para poder ver qué elemento tienen. Y si necesitas o quieres crear uno, solo debes seguir estos pasos. Primero, lo básico es identificar qué información utilizarás. Luego podrás usar cualquier web de generación de códigos, ingresar la información según lo tengas clasificado y listo. Código generado. Ahora que ya sabes qué es un código QR, imagínate la infinidad de formas para almacenar la información o compartirlas. Cuéntanos en qué utilizarías los códigos QR con links, documentos o tienes alguna idea novedosa. Déjanos tus ideas en nuestras redes sociales y si ya creaste uno, déjanoslo en los comentarios. ¡Queremos leerte!